Mi lugar sentimental, otro sé que va llorando, y yo canto para no llorar Tu amor se apagó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando, que fue traición de mujer Varón, pa' quererte mucho, varón pa' decirte bien varón Por vivir agravioso, porque ya lo sé Varón, pa' decirte bien varón, pa' decirte bien varón Tal vez no lo te vas a creer, tal vez te provoqué risa Verde el tiempo a tu fin Varón, pa' decirte bien varón Milonga, quiso tu ausencia, milonga de vocación Milonga, para que siempre, la ganta es tu amor Pa' que venga por la noche, y me vaya con el sol Varón, pa' decir que sí, a veces, o pa' decirte que no Varón, pa' quererte mucho, varón pa' decirte bien varón Por vivir agravioso, porque ya lo sé No sé, malvuga, tal vez no lo pueda creer Tal vez te provoqué risa Verde el tiempo a tu fin Guapa Es fácil pegar un taco, pa' cobrar más de la edición Y arrancándote el olvido, lo siento de un penejón Milonga, quiso tu ausencia, milonga de vocación, milonga de vocación Tal vez no lo pueda creer, las horas no hay que en tu vida Por evitar, pero de un penejón artists ¿Qué va a hacer? ¡Gracias por ver el video!